Año 2017, nace un proyecto. Chiquitita, tell me what's wrong. Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. The careless whispers of a good friend. Año 2021, Estudio Radio Landcourt, transmite la primera emisión. Año 2022, segunda edición. Año 2021, Estudio Radio Landcourt, transmite la primera emisión. El 20 de julio a las 15 horas, Madrid, la nueva emisión de Bienvenidos a Bordo. Un viaje inolvidable a través del tiempo. ¡Eureka!